y la nueva edición de coaching golf radio y hoy tenemos un nuevo programa de Sportar Golf. Si no recuerdo mal es el número 50 y además estamos grabando en el Día Mundial de la Radio, que no lo sabía y me lo ha dicho Octavio, que le tengo a mi izquierda en la cámara. ¿Qué tal estás, Octavio Rodríguez? Muy buenas noches desde Canarias, desde las Palmas de Gran Canaria concretamente. Esa parte de atrás te la vamos a tener que llenar de chicas bailando o algo, pero bueno, ya hablaremos de ello, porque tienes así como muy triste ese... Además, las chicas canarias son muy guapas. Con más motivo. Y a mi derecha y para ustedes también tengo a Don Chicho Morales. ¿Qué tal está, Chicho? En un marco incomparable, por cierto. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí muy bien desde Gran Canaria, donde hizo ayer un viento tremendo, con más de 100 kilómetros por hora en todas las cumbres de las siete Islas Canarias. Y bueno, ya pasó, ya pasó la tormenta, tranquilito y disfrutando ahora de otro programa tuyo. O sea, 50 programas y encima el Día de la Radio. Mariano, felicidades. Muchas gracias, pero el programa es tan mío como vuestro, que para eso estáis aquí y además agradecidos porque estáis aquí. Igual que agradezco mucho que estén toda la gente que nos está oyendo y que cada vez está entrando más en YouTube. Mira, hay un detalle que yo esta tarde veía, ante mi sorpresa, que ponía en Bing, en el buscador de Microsoft, ponía TV Golf, no, TV Radio Golf. ¿Sabes? Y el primero que salía era Radio Televisión Española, pero el segundo es una gente así como muy extraña y tal, que se llaman Coaching Golf Radio. Somos los segundos en los buscadores. ¡Qué bueno! Así que fíjate la gente que nos está oyendo, fijaros la gente que nos está oyendo y muchísimas gracias por estar ahí. Estábamos por encima de la BBC, o sea, es una cosa sorprendente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y luego me ido a Google y en Google estábamos los terceros. Bueno, tampoco los podemos quejar, ¿eh? Pero en Bing éramos los segundos, éramos los segundos. Para nada, para nada. Va a ser el futuro. Este tipo de radio online, encima ahora pues con tele, con televisión, va a ser el futuro, va a ser el futuro. Y ojo que yo tengo Vodafone y esto es una publicidad que evidentemente es simplemente para referenciar el... y no estoy ganando en un duro con ello, ¿eh? Que coste. Yo tengo Vodafone en mi casa y si usted se va a las aplicaciones, dentro de las aplicaciones está YouTube, donde nos va a encontrar y nos puede ver en la tele de su casa. Y también, si quiero ir a radios, está una aplicación que se llama iVox, donde también nos puede encontrar poniendo lo mismo, Coaching on Radio. Así que lo puede ver en su casa, oírnos, tamaño gigantesco, una cosa espectacular. Hay un cierto retorno, no sé de quién de los dos. Yo creo que no soy, ¿eh? Pero os lo digo. Yo creo, Octavio, que me da la sensación de que eres tú, que era el que había tenido ciertos problemas. ¿Me oyes? Baja un poquito el... ¡Ey, perfecto! Ahí se quedó sin retorno. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Es una noticia de hoy, ¿eh? De hoy, pero de Coaching on Radio. Pero yo sé que vosotros tenéis noticias de este fin de semana. Alguna noticia muy importante de hoy que tiene que comentar Chicho sobre Octavio. Octavio con Chicho, como queráis. Pero bueno, empecemos. A ver, la enciclopedia del gol viviente. Chicho, ¿qué? ¿Qué? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que felicitar a todos los paraguayos y darles la enhorabuena, sobre todo porque Fabricio Zanotti ha sido campeón en este último fin de semana en Malasia. Muy merecido, sobre todo ganando a lo grande con 63 golpes, con un eagle en el 18. Fantástico. Y ya lo dije la semana pasada. ¿Qué pasó con Danny Willett? Lancé la pregunta. Estaba líder. Líder en solitario desde el primer día. Y volvió a caer. Y ayer hizo más uno. Y empezó Dakar Zanotti desde el hoyo 3 y no hubo nadie, nadie que lo parara. Enhorabuena. La verdad es que jugó de maravilla con un final espectacular, con un eagle espectacular. Y ojo, que terminar con 63 golpes, vamos, de película. Sí, está muy bien, está muy bien, muy merecido. Yo creo que suelo hacer en un par 9 el 63. Así que no me sorprende tanto. Pero bueno, fíjate que me llama, vamos a ver, Zanotti jugó de película y hay que tener en cuenta que no pasó los tres cortes en los tres torneos de la gira del desierto. No pasó ninguno. No, no, no lo pasó. Tienes razón. Y va y gana ahora. Estuve haciendo un pequeño seguimiento y sí, tienes razón. Para que veas lo grande que es este condenado juego. No pasó los tres cortes y va en el cuarto y gana. Para que veas. Exacto. Y después ayer, Baza Zanotti empezó a atacar. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Porque jugó, vamos, ese último, ese segundo golpe en ese par 5, cómo dejó la bola, apoyándose del fondo, cómo iba bajando, bajando poco a poco. Y después ya, bueno, terminó con un níquel de película. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. La verdad es que sí. Zanotti lo estaba buscando hace tiempo. Esa sería, creo, si mal no recuerdo, su segunda victoria en el Tour. Y bueno, ha cogido, pues aquí, leyendo los datos, 461.000. 461.000, sí. Exactamente. Estaba en el puesto 187 y se mete en el puesto 90 del mundo. Esto es lo que hace ganar un simple torneo. Solo con este torneo ganado ya se está asegurando la tarjeta del año que viene. Sí, sí, es increíble. Qué simple suena, un simple torneo. Un simple torneo. Sí, no te puedes imaginar lo difícil que estar ahí. Cuarto día, nueve, último sollo. Eso es terrible. No, pero lo increíble es que una persona haya no pasado el corte, lo que significa quedarse en posiciones de qué, del 70, 80 para atrás, ¿no? Exacto. Tres veces. Depende del montante, pero sí, sí, es así. Y lo que conlleva eso mentalmente. Irán. Arrastra mucha inseguridad. Exacto. Y bueno, ahí se nota la cantidad de esfuerzos que tiene que hacer un jugador de élite para luego estar constantemente en el Tidel 1, cambiando su forma de actuar, su forma de ver el juego, sus sensaciones, todo, todo. Dice mucho de ellos. Dice mucho, mucho, mucho de ellos. Y dice también mucho del nivel en los dos circuitos. O sea, cualquiera te puede ganar un torneo. Por eso es tan difícil y tan bonito este condenado juego. La verdad es que sí. Fíjate en el detalle. Ayer, su vuelta final de 63 golpes, menos nueve. Es la más baja de un ganador y con relación al par desde Alex Noren el año pasado en el NetBank, en noviembre del 2016. Pero después hay otro dato muy bueno. Su remontada final de seis golpes. Ojo, que salió ayer a seis golpes de Danny Willett. Y es la mayor desde Alex Noren también. Sí. Y además, debo decir, con una nota de humor, que cuando haces este tipo de resultados te dan ganas de jugar 18 más porque no terminas ni cansado. Claro, claro. Y después, en dos ocasiones, en dos ocasiones he hecho vueltas con bastante bajo par y es una sensación muy, 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 muy agradable. Es agradable, ¿no? Es agradable. Mucho, mucho, mucho. Hice, en una ocasión le dije, iba un muy buen amigo de Cádiz, estaba jugando un campeonato de profesionales canarios y hice en los nueve primeros hoyos de un campo, el campo, no el campo, el club más antiguo de Gran Canaria, el Real Club de Gol de Las Palmas, en los nueve primeros hoyos, Chicho, Chicho, lo conoce, hice 27 golpes. Chau. Y yo no sabía que las había hecho, había perdido la cuenta porque estaba tan concentrado, concentrado, que hice 27. Y en otra ocasión, después terminé tres menos, tres bajo par en ese día. Pero después, anteriormente en Meloneras, que estaba jugando bien, fue un año que jugué bastante bien, había hecho, jugando con un grupo de amigos, que nos estaban jugando nuestros play, había hecho 10, 10 bajo par y no te puedes imaginar la sensación tan placentera que es hacer tanto bajo par. ¿No sería tu Cádiz, José Nieto? José Nieto, exacto, sí señor. José Nieto, exacto. Sí señor, sí señor. Un saludo desde aquí a José Nieto, sí señor. Gran amigo, sí, José Nieto, sí. Exactamente. 27 golpes, ni más ni menos, vamos. En esa primera vuelta de Vandama, donde, bueno, ayer Vandama sufrió muchísimo el viento, se jugó la copa Pagan, y un compañero de juego, Ovidio Vidal, que se ha clasificado en semifinales, imagínate si tenía viento sur a favor, que con el drive, para segundo golpe, la dejó a golpe de pitch. Oye, para muchos oyentes que no, yo me crié en Vandama, yo me crié en Vandama, de conocer un poco probablemente los campos, y yo estoy actualmente en un campo al sur, un poquito al sur de la isla, que se llama el Cortijo Cruz de Campos, y Vandama, para los que no lo conozcan, es la ubicación donde está ahora el Real Cudeor de Las Palmas, y la copa Pagan, igual que una serie de torneos que tienen, probablemente sean los torneos más antiguos del territorio nacional. Sí, seguro que son los más antiguos. Sí, sí, pero a nivel deportivo, no hay torneo de fútbol anterior a las fechas en las que se jugaban, la Pagan, la McKenzie, ¿cuál es la otra, Chicho? Hay unas cuantas. ¿La Palmer? La Palmer, la Copa Palmer, hay una serie. O sea que estamos hablando de un club legendario, con una serie de competiciones muy, muy importantes a nivel nacional. Hablamos de ello. Que han ido resistiendo, hay que decirlo, como los grandes del golf, a través de la historia. Hubo un momento que en la Primera Guerra Mundial no se jugaron algunos, otros en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, por supuesto, tampoco, en los años de la Guerra Civil Española tampoco se jugó una serie de torneos, pero a través de las décadas han ido resistiendo el paso del tiempo, y siguen los trofeos antiguos en nuestro querido club de golf. Exactamente. Pues mira, la Copa Walter Palmer de 1894, es la más antigua de España. ¡Qué barbaridad! La Gerardo Miller, que jugué hace poco, de la más jovencita, de 1974. La Copa Robinson de 1896. La Copa Victory, de 1919. La Copa Crack, que tengo el honor de haber ganado el año pasado, de 1906. La Copa Pagan, de 1906 también. Oye, en el tema de la Copa que habías ganado, ¿era qué? ¿Cuál Copa? Copa Crack. Crack, ¿no? C-R-A-G-G. No de Crack, como decimos al verano. No. Bueno. Esa fue donada por el señor Crack, de 1906, para jugarla en la modalidad de Metal Play con Handicap, caballero. El señor Crack fue presidente del club en 1902. Claro, todos los presidentes, todos los presidentes del club, a principios, desde 1891, y hasta, te diría yo, 1900 largos, largos, eran todos ingleses. Sí, la antigua colonia inglesa, que se dedicaba al transporte de hortalizas, tomates, papas, o sea, habían intercambios en agricultura, y ahí empezaron, fueron ellos los que empezaron en el muelle, y a expandir todo lo que era el comercio a través del muelle, no así del aeropuerto, porque no había, y la forma de viajar era a través de, por vía marítima. Exactamente. Y ellos fueron los que crearon prácticamente toda la industria que se mueve entre las islas, sobre todo en las dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y la forma de Gran Canaria, fueron los ingleses los que empezaron con todo ese movimiento empresarial, y nosotros tuvimos la suerte, los Gran Canarios, de que en la zona del Lomo del Polvo se creara el primer club de golf del territorio nacional. Decir también que aquí es donde han nacido la gran mayoría de los golpistas profesionales que tenemos jugando en el circuito. Sí. El Pedro Linja, Luis Claverí por parte de Tenerife, un gran olvidado Tito Abreu, Rafael Cabrera, todos sus hermanos, Emma, Miguel, o sea, para tener, lo importante que para nosotros ha sido este deporte, es que para tener tan pocas licencias, corrígeme Chicho, creo que son 7.000. 7.000, nada más. A nivel autonómico, ¿no? 9.000. 9.000. 9.000 licencias. Vale, pues para tener tan pocas licencias, hemos tenido muy buenos jugadores. Exactamente. Y después hay que tener en cuenta que de todas las comunidades autónomas, por lo menos en el 2015, el dato, solo se perdieron 100 licencias. A nivel nacional se perdieron muchísimas. Sí, la proporción era mucho mayor. A nivel proporción mayor, pero también eso se nota. Es verdad que la crisis, como hemos hablado, pues ha hecho mucho daño, pero aquí se ha mantenido. De todas maneras, hay una historia ahí que está, bueno, pues el actual presidente renovado de la Federación Española de Golf insiste mucho en las escuelas de golf. Octavio, no sé qué opinas. Estuve hablando con él, estuve hace un par de semanas y estuve, tuve la oportunidad de estar unos 15, 20 minutos charlando con él y me lo encontré con Álvaro, que es el presidente de nuestra federación territorial. Sí. Y estaba incidiendo muchísimo en el tema de golf en los colegios. Y yo espero, la última vez que se hizo, no se planificó del todo bien. Ahora hay una serie de apps, se está montando bastante bien a nivel nacional, una app en concreto que toca muchísimas cosas. El app es tan grande, es un software tan grande y tan bien hecho, que toca una parte del golf en los colegios. Si deriva por ahí y se cambia el formato, que en un principio, yo creo que estaban equivocados, una opinión personal, ¿eh? Sí. Ahora se puede mejorar mucho más. Se puede captar muchísima gente y llevar el golf allí, donde somos unos grandes desconocidos, que es en la sociedad base, por llamarla de alguna forma. Sí. Que está dedicada básicamente al fútbol y a deportes como urbanocés o fútbol, que son los que más masificación tienen. Es una pena que en nuestras islas, que disfrutamos de un tiempo, prácticamente la totalidad del año, si no es en el norte, es en el sur, si no en el este, en el oeste, podemos jugar y disfrutar de este maravilloso juego. Es una pena que no lo acercamos, que no lo acerquemos a... o que no tengamos oportunidad de acercarlo a los niños, que son los responsables al final de que tengamos licencias en el futuro. Claro. Bueno, eso lo intentó... Mariano, tú conocerás al fantástico jugador de Aquil, que llegó a jugar en el Depor, ¿vale? Valerón. Sí, claro, claro, claro. Y fue selección española y... Depor, Atlético de Madrid, Mallorca... Concretamente, el que más cerca estaba no era su hermano, su hermano... Miguel Ángel. Miguel Ángel. Era Miguel Ángel el que estaba en el proyecto. Miguel Ángel, su hermano. Que fue el que lesionó Chapi Ferrer en el estadio insular partiendo de Tibi Peronés. Exactamente, jugando creo que fueron semifinales o cuartos de final de la Copa del Rey contra el Barcelona allá en el año 96. Sí, el Barcelona. Señores, señoras, también es una enciclopedia de fútbol. Lo tenemos allí. Bueno, es que yo estaba ese día en el estadio. Ah. En el mítico estadio insular. La bombonera aquella canaria. Nunca mejor dicho, porque era una bombonera. Se le echa mucho de menos a ese estadio, ¿vale? Sí, era mucho más cálido que el de ahora, que el estadio de la canaria. Y, bueno, pero es igual que decir, bueno, pues el Anoeta, o en su momento, ¿no? Que no era el Anoeta. Creo que antes tenía otro, no me acuerdo, en la Real Sociedad. El Atocha. El Atocha, creo que era, ¿no? Creo que sí. Que era el Atocha, que era una bombonera muy pequeñita, pero ya. El fútbol al final crece y crece y quiere meter más gente. Bueno, pues es lo que ha pasado. Entonces, en el estadio insular cabían 15.000 personas. Después hicieron una grada supletoria arriba a 20.000. Una cosa, un disparate. Y después, y ahora actualmente quieren meter 30.000, máximo que creo que ha sido 28 contra el Real Madrid el año pasado. Sí, el año pasado. Pero bueno, cambiando. Vayamos al gol. Siguiendo el tema que seguíamos, Miguel Ángel lo intentó, pero ya te digo, yo estaba también un poco al lado de ese proyecto. Me parecía muy interesante, pero creo que la forma de llevarlo a los colegios no era la más adecuada. Y creo que esta vez van a cambiar un poco la forma de hacerlo. Y me parece importantísimo que a nivel nacional, no solo hay quien le hacía, se acerque mucho el golf a los chavales que no tienen oportunidades. Yo pienso que en un futuro podemos tener campos municipales, campos tratados, campos que podamos. Un estilo, me da mucha envidia, Escocia, Irlanda, Inglaterra, con esos campos que son municipales. Sé que los costes ahí son muchísimo más parados. ¿Sabes una cosa? Que los escoceses, los ingleses, ¿sabes lo que les da envidia de vosotros? El tiempo. Por eso viven allí en cuanto pueden, ¿sabes? Por eso te digo que teniendo la luz principal, que es el día sin lluvia, sin frío, una temperatura constante, no tengamos la oportunidad de ofrecer eso a muchísima más gente, siendo bastante más barata. Aunque no lo creamos, y ya ha mejorado muchísimo, seguimos teniendo el estigma de deporte de ricos. Claro, sí, deporte de ricos, sí, efectivamente. Oye, hablemos del deporte de ricos que nos une, que no lo es, pero justo después de un momentito que vamos a parar para dar unos pequeños consejitos. ¿Os parece? Muy bien. Ok, pues volvemos ahora mismo. Chao, chao, chao. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tengo que empezar dos veces porque me he equivocado una. O sea que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Nací así, no es una cuestión de la edad, no me lo digan. Que ya ha habido algún gracioso que me lo ha comentado, pero a mí no me hace gracia. Ja, ja, ja. A ver, estamos de vuelta y estamos aquí para hablar de algo que tiene que ver mucho con Octavio y que además yo conocí a la persona en cuestión, precisamente cuando conocí a Octavio, la conocí y también un poco de lo que tenemos por delante la próxima, a lo largo de esta semana y el próximo fin de semana. Que para eso tenemos a la enciclopedia viviente y alias Crack del Golfo Español. Campeón Crack. Ja, 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 ja. Campeón Crack. Campeón Crack. Muy bien. Campeón Crack. Campeón Crack. Campeón Crack. No solo puede jugar la segunda división del circuito europeo y ahora lo está intentando, ahora está en Corea y está intentando abrirse paso en el circuito asiático, la medida que pueda para compaginar las dos cosas. Campeón Crack. 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 y luego tiene que hacer las pruebas como que está cualificada para jugar. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, una vez, bueno, la semana que viene lo vuelvo a explicar un poquito mejor. Esta tarde hay nueve horas de diferencia en adelanto, hacia adelante, y esta mañana estuve hablando con ella, ella tuvo que hacer unas cuantas gestiones, son muchas gestiones, los dos, tres, cuatro primeros días que esté por ahí, tiene que estar con temas de eso, arreglando papeles de un lado a otro, le piden una serie de requisitos, y simplemente para jugar la segunda división. O sea, ni siquiera tiene acceso a la primera. Ni siquiera. Ni siquiera, sí. Y una vez pasen las pruebas, que son bastante duras, pues ya tiene acceso a jugar el circuito, una parte de Asia, y el circuito coreano, que es bastante fuerte. Bastante fuerte en cuestión de premios y de competitividad. Y bueno, ya lo iré explicando un poquito por encima, a ver si tiene suerte y logra pasar todas esas pruebas también. Y así puede compaginar el circuito europeo con las distintas pruebas que puede haber en Corea del Sur, y lo que puede acceder al circuito asiático. O sea, que es muy bien por esa parte. Se está moviendo muy bien, y tiene muchísimas ganas de seguir compitiendo, que es una de las cosas que le hace falta. Conocí a Octavio y a Jenny en un programa de Chicho, que me llevasteis para hablar precisamente de los temas de coaching con ella, y me pareció una chica que tenía mucho futuro. La intuición me dice que tiene mucho futuro, y yo creo que lo va a conseguir, que es una mujer que lo va a conseguir. Sí, está muy bien amueblada, yo también pienso lo mismo. Tiene varios récords aquí. Tiene el récord del Cortijo con 65, el récord en el Real Club de las Palmas, tiene varios récords. Y también es alobre, si mal no recuerdo, Octavio. También, también. También, ¿verdad? Y está jugando muy bien, una chica muy tímida, muy tímida. Pero ojo, cuando está jugando al golf, ¿eh? Excesivamente tímida, esa es una de las cosas. Y tiene un problema asociado a la actividad, que es sus ganas de perfeccionismo, ¿vale? Ya es una cosa que estuvimos intentando quitar a lo largo de este año también, que no fuera tan perfeccionista. Es complicado, o por lo menos que se le rebajara un poco el nivel de perfeccionismo que tiene. Y parece que lo va entendiendo. Y poco a poco, limando esas pequeñas asperezas, yo creo que podrá llegar a ser una buena jugadora y de nombre internacional. Oye, nos la tenemos que traer un día. Quiero decir, así la conocemos todos, charlamos un poco, vemos un poco lo duro que es, además, la segunda división europea femenina, que si ya lo es el masculino, tela marinera con el tema de la segunda división femenina, y charlamos un poco con ella, ¿os parece? No, perfecto, perfecto. Ahora estará un tiempito por allí, porque ya te digo, la situación no es tan sencilla. No, ya, ya. A la hora de pasar las distintas pruebas. Date cuenta que es como si volviera otra vez a examinarse de lo que realmente ella es. Claro, claro. Sí, sí, tiene que demostrar que realmente es profesional. Bueno, es lógico. Pasa con todas las carreras profesionales y por qué no con esta, ¿no? Así que tampoco pasa nada. Por cierto, habla coreano, ¿no? Supongo que habrán tenido sus padres la precaución de hacerla hablar coreano. Sí, habla coreano, pero tiene problemas. Tiene problemas, claro. Sí, claro, tiene problemas a la hora de la escritura. Date cuenta que está aquí desde los dos años. Nada. Se ha fundado en un colegio religioso, aunque ella no cree en Dios, pero se ha creado en un colegio de las Ceresianas, muy famoso aquí, en la ciudad, y tiene problemas de escritura. No así en el aula, no habla un coreano técnico, si habla perfectamente y se puede relacionar, pero tiene problemas a la hora de escribir. Claro, un problema para pasar un examen. El primer oral, perfecto, pero en el escrito le va a tener problemas. Sí, de hecho, estuvo estudiando todo el tema de reglas, pues le van a pedir un examen bastante fuerte de reglas, y tiene que hacerlo en coreano, claro. Claro, claro, un verdadero problema. Bueno, a la vuelta hablamos con ella cuando pueda ser. Oye, hacerme un resumen de lo que tenemos por semana, en esta semana y en especial en el fin de semana. A ver qué me contáis. Antes que, habría que hablar un poquito, creo yo, antes de Jon Rang. Ah, bueno, otra vez, sí. Otra vez ahí en Pebble Beach. Quedarse quinto y encima empatado con Jason Day. Y qué pena, qué pena, qué pena ese... El doble bogey. El doble bogey en el hoyo 3. Qué pena, porque si no, se cuela, ¿eh? Se cuela y... Ahora, también te he hecho equivocarse, ¿no? Qué pena, porque ayer fue tremendo. Ayer se hizo una tarjeta muy buena. 68 golpes. ¿Vale? Y eso... Podía haber rebajado 3 o 4 menos. Exacto. El resultado. Exactamente. Terminó incluso con Verdi en el 18. Verdi en el 13. Verdi en el 11. Pero, vamos, qué pena, porque empezó muy bien con Verdi al 1. En el 3 hizo doble bogey. Verdi en el 7 y Verdi en el 8. Perdón, en el 9. O sea que, imagínate. Y aparte de que terminó empatado con Jason Day. Los dos en total. Y al final ha aparecido. Por fin. Llevamos tiempo esperando a Jordan Speed. Y ha vuelto a ganar. A pesar de que ayer hizo un 70. Que tuvo sus problemillas. Ya que estaban atizándole, nunca mejor dicho, Kelly Craft y Dustin Johnson. Incluso, para mí, uno de los mejores pateadores del mundo. Que tuvo problemas ayer haciendo un 70. Aún así, no fue mala tarjeta. Brant Snedeker. Octavio, ¿tú qué dices? Pues me parece increíble lo de Jordan Speed. Sobre todo por la forma de él y el juego que tiene. Parece que no le afecta a nada. Coge calles, coge grines con una facilidad pasmosa. Tampoco es alguien que busque demasiado y excesivamente la bandera. Y ha vuelto a ganar. Yo, sinceramente, pensé que estaba un poco... Que le iba a costar mucho más que esto. Pero vuelve a repetir lo del año anterior. Exactamente. Cuando ganó lo grandes que ganó. Y me parece increíble que gane con esa facilidad. A ver... Con tanta facilidad. Y Brant Snedeker me parece un gran jugador. No tiene nada por lo que puedas destacarlo. Aparte, tampoco un jugador que despierte mucho carisma. Pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Me parece increíble. Siempre está ahí. Siempre está ahí. A mí lo que me sorprende es lo que estábamos hablando. Al fin y al cabo hablamos de un rookie, ¿no? Sí. De un hombre que es la primera que juega. Que sí, que ha tenido muy buenos resultados universitarios. Todo lo que tú quieras. Pero que hay que llegar ahí. Y que estás hablando... Uy, qué pena que es que Jackson Day... Uy, qué pena que Jordan Speed... Porque si no... Coño, que ha quedado quinto. Y si no llega a hacer ese doble bogey... Pues les gana otra vez. O sea, estamos hablando... Que además le saca 10, 12 años a estos. Y que ya está ahí. Y que además es español. O sea, que... Fíjate el detalle. La semana pasada estaba en el puesto 42 del mundo. ¿Ahora? Esta semana ha subido al puesto 37. Sigue subiendo. Ojo. Que Rafa Cabrera está en el puesto 26. Que está en 9. Sí, pero tiene 10 años menos que Rafa Cabrera. Que es lo sorprendente. Estamos hablando de alguien que tiene 10 años menos, ¿eh? Exactamente. Pero que está jugando de maravilla. Y en realidad está rompiendo muchísimos esquemas. Bueno, están muy por encima incluso de grandes jugadores del PGA en sus inicios. Sí, sí. Vamos a ver. Ahora mismo, dentro del top 50, y hacía tiempo que no lo veíamos, hay tres españoles. Sergio García, Rafa Cabrera y Jon Ran, ¿eh? Y hace mucho tiempo que eso no lo veía yo en el top 50. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que es una gran noticia para el Golfo Mundial y en especial para nosotros, para los españoles. Porque además tenemos una figura ahí. Jon Ran es la nueva figura. No sé si durará. Ha habido mucha gente que luego ha desaparecido después de ganar. Hombre, este no lo ha pasado. Tú sabes siempre, Mariano, que aparece en la época de la vaca flaca. El tiempo que duren será lo que condicione su vuelta. Sí le pasa, probablemente. No tiene por qué. No tiene por qué. Porque ya ha demostrado que, como tú dices, con la juventud que tiene, una madurez excepcional. Y no lo sé, no lo sé. Siempre estamos esperando. Los españoles somos muy así. No, no, no. Yo no iba a decir eso. Yo iba a decir que es que le da tiempo a retirarse cinco años y a volver. Porque es que es tan joven que hasta se lo puede permitir y volver a ganar. O sea, tiene tanto como para eso. También. Entonces, es una gran ventaja. Y no olvidemos que Sergio García hacía esos resultados con su misma edad o incluso más joven todavía. Es una buena, muy buena señal. Y además parece ser que podría ser, bueno, él y la generación que viene con él de Estados Unidos, de todos los que han estado estudiando en Estados Unidos, incluido Rafa Cabrera Bello, podría ser un cambio generacional muy importante y no colocar tres en el top 50. Si no, a lo mejor más, a lo mejor más jugadores. Sí, pero has dado, has dicho una cosa muy importante. Y lo estábamos el otro día hablando Octavio y yo casualmente, pues hará un par de semanas. Te comento. Fíjate, has dicho una cosa muy importante como que son jugadores que han estado en Estados Unidos estudiando. Sí, sí, muy bien, muy importante. Sin embargo, fíjate que hay jugadores nacionales como, sin desmerecer nombre, mucho menos, no voy a nombrar ninguno para que nadie se vea afectado, ¿vale? Pero se están quedando un poco estancados y Octavio no está... No hay una generación que empuje detrás de John Rahn, que empuje detrás de Rafa Cabrera o Carlos Pigen o... No, no, no. Ahora mismo en España hay un pequeño vacío desde mi punto de vista. Me puedo equivocar. A ver, es que es tan sencillo como no es lo mismo jugar en el Real Madrid de baloncesto y acabar en la NBA que estudiar en una universidad americana y pasar directamente a la NBA. Pero es que aquí, para el golf, no hay Real Madrid y no hay un torneo porque no llegas al European Tour, ni siquiera la segunda división está bien vista. Si estudias allí, sales en los temas de las competiciones universitarias, es donde te ven y es donde tienes luego futuro para entrar directamente en la PGA como ha hecho este chico, que lo ha hecho muy bien y porque tiene un talento innato y unas maravillosas condiciones, claro. Eso sería otro tema, Mariano. La educación en España destinada al deporte, eso sería otro tema que lo ocuparía dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, Juan, cuando queráis. Ahora solo nos quedan dos minutos, pero evidentemente nos da mucho que hablar y podemos hablarlo. Vale. Anecóticamente, Jordan Spie cumplía su centenario en el PGA, cumplía su torneo número cilio. Sí. Y nunca mejor dicho, si el torneo es que juega, gana un 10%, ganamos nueve torneos del circuito americano. Y por otro lado, antes de despistarnos, recuperamos a Gemma en el Champions Tour. Este fin de semana no jugó nada bien, ni él ni Miguel Ángel Jiménez, pero lo tenemos ahí, disfrutando de uno de los mejores suenes que he visto en mi vida. Sí, sí, eso es verdad. Y después, bueno, este fin de semana, fíjate, me estabas preguntando, Mariano, nos vamos tal vez a Estados Unidos, al Northern Trust Open, Genesis Open en 2017, torneo norteamericano, que bueno, ahí van a estar los grandes, desde Babo Watson, Jordan Spiegel y muchos más. Y sin embargo, el Tour Europeo hay una especie de parón, ¿no? Se van a Perth, en Australia, donde hay más jugadores australianos que foráneos, y no hay un atractivo, muy poquitos españoles, de hecho, incluso Rafa Cabrera y algunos más, como Pablo Larrazaba, no van a estar ahí. Vamos a esperarnos, a ver lo que pueda suceder, porque había un detalle. Yo esperaba que Rafa iba a jugar en Pebble Beach, pero no, decidió irse a Malasia. Fíjate. Oye, ¿y Tiger? ¿Tiger dónde está? Que es la gran pregunta. Ahora supongo que está ayunando. No lo sé, la verdad es que no lo sé. No, a esta hora no, a esta hora no, porque son las nueve, aquí en España, diez menos cuarto. Evidentemente... Está almorzando, almorzando. Está almorzando, estamos a ocho horas de distancia. Sí, almorzando. No lo sé, yo creo que Tiger ya acabó un ciclo. Creo que lo que hizo le afectó psíquicamente lo suficiente como para no estar al nivel que debería estar psicológicamente. Le ha afectado su juego, las lesiones, una serie de cosas que yo creo que está, porque querrá levantar alguna que otra empresa, en mi opinión personal. Supongo que querrá levantar algún tipo de empresa y necesitará estar ahí. Es un jugador que tiene la tarjeta de por vida por haber ganado los torneos que ganó, los que le pedía la PGA, y puede estar metido en el circuito cuando lo desee, cuando él quiera. Otra cosa es que eso vaya en su contra y en contra de su imagen por los malos resultados que va cosechando. No creo que sea el jugador ni que lo vuelva a hacer. Ojalá me equivoque, pero es tanto lo que le cargó todos los fallos que ha hecho. Ha sufrido mucho, ha sufrido tantas lesiones, la espalda, la rodilla, y después todos los esfuerzos que ha tenido encima. Yo creo que ahí se ha caído, ha caído. Pero yo confío que algo pueda ser positiva. Yo también, yo también. Yo creo que este año ganará un torneo. No sé si de los grandes, pero un torneo lo ganará por lo menos. Solo tiene 40 años, ¿eh? Solo tiene 40 años. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Yo creo que sí, yo creo que puede hacer algo importante. Lo que sí nos estamos olvidando, yo creo que para la semana que viene podríamos atrasar un poco el gol femenino. Hemos hablado un pico hoy hablando de Jenny, pero yo creo que hay grandísimas jugadoras como Carlota Ziganda, Sarah Muñoz, Belen Mosso, que podemos tratarlo, ¿no? Incluso las grandes jugadoras coreanas, número uno del mundo. Incluso podemos llegar a un debate que me encanta, porque este año se juega a las Oles en Cup, si mal no recuerdo, Octavio. Y se juega a las Oles en Cup. ¿Y dónde están las jugadoras europeas? O las jugadoras norteamericanas. Europa está allí. Pero, ¿y las jugadoras norteamericanas? Porque al final, las número uno son todas coreanas. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que antes podríamos decir que las tres cuartos primeras del mundo eran norteamericanas y había una competición. Pero, no sé, pregunto. ¿Podemos tratar eso la semana que viene? Puede ser curioso, ¿eh? Sí, sí. Incluso voy a intentar traer a una jugadora profesional española que está entre las cinco primeros de España. Y, a ver, que converte con vosotros y conmigo. Más con vosotros, que sois las enciclopedias vivientes del gol. Yo simplemente estoy aquí para demostrar que llevo pañuelo en la chaqueta. Como mero adorno, como mero adorno, señores. Los importantes son ellos. Gracias, Octavio. Gracias, Chicho. Gracias, Chicho. Gracias, Octavio. Tanto monta, monta, tanto desde Canarias. Por cierto, la semana que viene son carnavales. Y yo creo que podéis hacer algo. El marco incomparable que esté acompañado de algún tipo de aderezo y atrezo. Estás invitado, Mariano. Si quieres acercarte... Yo lo haría. Pero yo es que tengo que arrastrar a mi mujer, a mi hija. Mi hija tiene carnaval aquí. Bueno, esas cosas que pasan. Yo no tengo vacaciones. Ella sí. Ya veremos cómo lo solucionamos. No es lo mismo que Canarias, donde se disfruta mucho más. Pero bueno, aquí tenemos... No te voy a quitar la razón. Tendremos algún detalle, nos pondremos algo. Claro, 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 claro. Nos disfrazaremos de algo, ¿no? Un poquito, un poquito. Esos carnavales... Algo haremos, algo haremos. Hacer algo, hacer algo. Oye, y sobre todo, gracias. Si hablamos de lo que hemos dicho, de golf femenino, la semana que viene, junto con el resumen del fin de semana. Y el anticipo de lo que va a ser la semana. ¿Os parece? Sí, está perfecto. Estupendo. Cuidaros, cuidaros mucho. Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Y claro, evidentemente, a Isidro y a Chicho. A Isidro y a Chicho, que es la viva persona. Si no, a Chicho y a Octavio. El gran olvidado. El gran olvidado. El gran olvidado. Es hándica alto. Cuidaros mucho. Cuídense, señoras. Cuídense, señores. Buenas noches. Yo mañana vuelvo. Hasta mañana. Chao, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¿Le va a gustar? Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de CoachingGolf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.